Hola, soy Julio Zavala, tengo 30 años, soy de Lima, Perú y soy músico. El jazz para mí es un proceso de hacer música y es un lenguaje por el cual yo expreso mi musicalidad y es bastante maleable en ese sentido y eso es lo que me gusta del género, más que un estilo y una forma de tocar que podría ser vista como un cliché, es más un proceso que se va renovando a cada momento y de que podemos todos los músicos que estamos involucrados, tomar como referencia para expresar las cosas que nosotros queremos. Yo la verdad es que no creo mucho en la inspiración, yo creo en el trabajo. Para mí la música es algo que estoy escuchando ahora mismo mientras estoy dando la entrevista, no paro de recibir sonidos, entonces tengo que destinar momentos de mi vida, de mi tiempo, en sentarme a ordenarlos, nada más. Más como chispazos, es como un proceso continuo en el que uno se obliga y se acostumbra a producir material artístico y por ahí llegan las buenas ideas. Un viejo dicho que dice que uno tiene que pasar, si es que quiere ser un maestro en algo o tenerla clara, pasa por 12 años aprendiendo algo y 12 años desaprendiéndolo. Entonces yo estoy en el proceso de desaprender todo lo que he aprendido porque pasa un ligero tiempo en el que ese aprendizaje condiciona tu arte, porque estás pensando más en los conceptos que estarían bien siendo utilizados para producir el arte y no en el arte en sí. Y por eso que estoy tan entusiasmado con el disco que ha salido, porque es el primer disco en el que he podido sintetizar todo ese pensamiento musical y no tener barreras en cuanto a la composición. Si tengo que ponerlo en una sola palabra es felicidad porque viene en un momento de mi vida en el que estoy bastante más equilibrado que en otros momentos. Entonces lo que estoy dando es la suma de toda esa felicidad para dársela al público, a los oyentes. Eso por un lado, por el lado digamos humanístico, por el lado sentimental. Pero si tuviese que describir la música de una manera más fría sería estructura. Yo me considero un estructuralista. Yo tomo pequeñas porciones de música y de eso construyo un castillo. Entonces es la conciliación de esas dos partes de mi personalidad. Escuchar jamás ha sido difícil. Siempre es un procedimiento cercano a nosotros. Y solo cuando lo queremos categorizar con la mente nos alejamos del proceso de la escucha. Pero si ustedes cierren los ojos y reciben el mensaje sonoro, ese va a hablar por ustedes mismos. Entonces yo los invito a escuchar sin ningún tipo de sesgo la música de Zap, porque la van a pasar muy bien. Van a viajar, se los aseguro. Pueden ver todos los trabajos de este proyecto metiéndose a la página Zabmusic.com De hecho lo van a encontrar también en la descripción del video. Ahí están todos los enlaces para Facebook, están los enlaces para YouTube, está todo. Así que yo creo que vayan para allá. También pueden encontrar el disco en Spotify, Apple Music, Google Play, en todas las plataformas virtuales. Y los invito también a estar el 20 de abril en el concierto que vamos a dar en el marco del Festival de Jazz de Lima. Que va a ser súper importante. Van a venir músicos de nueve países distintos. Y ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias a Colección de Artistas por haberme invitado. Ha sido una experiencia muy bonita para poder explicar algo del proceso creativo. Y discutir un poco de arte, que es una cosa de la que adolece un poco nuestra sociedad. Y está el espacio buenísimo para hacer esto. Y les invito a suscribirse al canal, que debe estar por acá. Y bueno, ahí nos vemos. ¡Cuídense!